Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo video de Fortnite Hoy chicos la verdad que el tema del que vamos a hablar hoy es bastante interesante Porque resulta que hoy se han filtrado un nuevo pack que vamos a tener próximamente en Fortnite Básicamente vamos a hablar de este tema del nuevo pack, vamos a ver que es lo que va a tener dentro de este pack Y cuando posiblemente lo podríamos tener Así que nada chicos simplemente comentaros que el reto de este video va a ser llegar a 500 likes en una hora Y pues eso chicos si queréis más videos de este estilo pues es que lo tenéis que apoyar a muerte este video Así que nada ya habéis visto el ganador del sorteo al principio y ese sería el ganador de esta semana de los 1000 pavos Que es lo que ha pasado hoy justamente con el tema de los nuevos packs de Fortnite No sé si os acordaréis que hace un par de días es que tuvimos un nuevo pack en Playstation Y es que básicamente no hace más que sacar packs y packs y packs en Playstation Pues chicos hoy se ha filtrado una nueva skin que al parecer va a formar parte del nuevo pack de inicio Al parecer no se sabe si es para Xbox este pack o para Android Pero chicos vamos a comenzar O sea por aquí tenemos la imagen que se ha filtrado Que por aquí estaríamos viendo una nueva skin la cual se llama E.O.N. creo si no recuerdo mal Y también tendríamos su ala delta No sé si recordará un poquito nuestro skin que tenemos de olvido O a esa otra skin que ahora mismo estáis viendo por pantalla Y es que es eso chicos Básicamente sería como una combinación de estas dos Es que cambia muy poquitas cosas de estas dos skins Lo que le cambia a esta nueva skin y ala delta serían la iluminación y los colores Básicamente como os fijáis es que el color plateado y luego esa iluminación verde Es que está dando mucho La atención no está dando mucho que hablar para las personas de Xbox Porque estas personas piensan Bueno en general es que casi todo el mundo que ha visto esta noticia Piensa que este pack va a salir en Xbox Pues chicos resulta que antes de esto desde hace un tiempo teníamos un pico Que no sabíamos la verdad de donde venía Un pico que al parecer nos apuntaba a que Omega El pico de Omega iba a tener diferentes vías de personalización Que si le ibas a cambiar el color, la iluminación y demás Pues chicos este es el pico del cual os estoy hablando Y que lleva bastante tiempo metido en Fortnite Pues este pico a lo mejor tiene relación con este tipo de skins Y puede estar en el mismo conjunto Ya digo que tiene la misma iluminación, el mismo color Es un dato que quería recalcar en este vídeo Para que sepáis también los ítems que llevaría en este conjunto Ya no dentro de este pack sino el conjunto en sí de esta skin Entonces también se ha infiltrado una imagen En el que nos pone todo lo que podría tener este pack Al parecer de Xbox Entonces aquí nos aparece Juega dentro de Fortnite Battle Royale con este pack especial Tiene acceso a Fortnite Battle Royale al modo gratis Luego consigue también 2000 pavos en este pack El outfit de E.O.N. Ya sabéis la skin de E.O.N. Que solo estaría disponible para el modo Battle Royale También el pico que os acabo de comentar Y ese a la Delta que se pareció un montón a la skin de Olvido Es que básicamente han remodelado la skin de Olvido Y le han cambiado la iluminación y los colores Como ya sabéis este tipo de packs se caracterizan porque son gratis Simplemente lo único que tienes que hacer es irte a la tienda de Sony A la tienda de Playstation Store Creo que se llama en Play Y lo único que tendrías que hacer sería descargar pues eso El pack y luego ya lo tendrías en el juego Pues es que en este caso creo que va a ser de una manera diferente Al parecer lo que se está rumoreando y lo que han filtrado la gente Es que este pack podría costar pavos Es decir no te van a regalar por así decirlo 2000 pavos Sin tu haber pagado 500 pavos o al menos O sea es decir esos 2000 pavos estaría genial si te lo regalasen y demás Aparte de la skin y el ala del té y todo Sería un pack yo diría el mejor pack de Fortnite Pero es que al parecer este pack lamentablemente va a ser de pack De verdad chicos me encantaría deciros una fecha exacta y en la plataforma que va a salir este pack Este conjunto de ítems Pero es que ahora mismo no sabemos nada más del estilo Entonces chicos una vez comentado esto Una vez comentado algo muy curioso que va a pasar dentro de poco en Fortnite Chicos os voy a poner un gameplay que yo diría que es de mis mejores partidas Que me he hecho en Fortnite Vamos con John Wick Activa comercio más que nada por cambiar un poquito Acabamos de pasar Oasis ostentoso Y chicos fijaros con la skin que vamos La skin del nivel máximo del pase de temporada número 3 Esta skin o sea me la he puesto y os explico muy sencillamente como Por qué me la he puesto Pues básicamente estaba jugando unos duos con un amigo mío Y es que resulta que él llevaba la skin de Comodín Entonces como la skin de Comodín y John Wick se relacionan Porque es que son muy parecidas Pues simplemente para comparar y para ir conjuntados Pues me la he puesto Entonces la skin de Comodín es exactamente igual que John Wick Simplemente poniéndole la máscara y cambiándole el color de blanco Es que por favor chicos comprobarlo Pero es que es exactamente igual O sea me ha flipado cuando la he visto Es que tiene los mismos detalles de por ejemplo las rodillas Tiene igual de detalle O sea es flipante Acaba de caer uno por aquí Entonces chicos ahora vamos a desarrollar un poquito El tema del pack este nuevo que van a meter Porque es que vamos ahora mismo No quiero lootear mucho más que nada para entreteneros Aquí hay un tío A ver Mira lo que se ha bajado para abajo Entonces vamos a ir por aquí El chaval este está aquí Vale y no se lo esperaba Perfecto chicos Madre mía Esto por aquí ¿Tenemos otro más arriba? No me he rayado yo Me he rayado yo Esto por aquí Madre mía me viene otro Es que no me deja ni comentar Madre mía la que se ha llevado Por favor que alguien me ponga la repetición de eso Por favor Es que es que un bailecito se ha llevado Porque es que la que se ha llevado ha sido impresionante La que se Otro más Bueno 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 y encima Encima que me ha metrallado la ligera Vale este chaval creo que lo tengo Perfecto madre Este chaval era buenísimo Vale me voy a tirar esto por aquí Que no me den Este chaval era buenísimo Os lo digo Vale está en el árbol No está un tiro Ahí está Ahí está Madre mía Es que Eso ha sido muy random Es que Es que le he dicho Le falta un tiro Ha sido muy random eso Dentro de muy poquito Van a sacar un pack Que no se sabe realmente Para qué consola O sea para qué plataforma Si es para Xbox Si es para Android Y demás Por los colores Yo intuyo Que va a ser para Xbox Puede ser para Para estas dos plataformas Puede ser realmente Para todas las plataformas Puede ser para Lo que sea Pero bueno Me viene otro más Es que No me están dejando Ni comentar Madre mía Voy a por este Vale Ay Ay pillín Que me estaba esperando Vale Está muy tocado este chaval Vamos a por él Vale Dato Muerto Vámonos 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 chaval Campeándome y todo Yo intuyo Que va a ser No me digas tío No me digas que no No me dejen comentaros Que ratoncio Con los C4 Espero que no tenga más C4 Madre mía tío Pero este chaval No me lo creo Que acabo de hacer Que acabo de hacer Que acabo de hacer A 14 de vida chaval Os prometo que era lo último Que me esperaba Al sacar el franco Os lo prometo Que yo digo Bueno saco el franco Ya estoy más muerto que nada Os prometo que era lo último Que me esperaba Al sacar el franco Madre de dios Es que ahora mismo Superar esto Que no tenemos que hacer Un trickshot O yo que sé Un osco Madre mía Pues eso chicos La skin intuyo Que va a ser para Xbox Por el tema de los colores Si os habéis fijado Son colores plateados Y los neones Es que son verdes Y pues eso Más que nada Epic sigue la temática De cambiar skins Que ya haya hecho En Fortnite Que es totalmente Respetable Porque son skins Que ya he hecho Y lo único que hace Pues simplemente es Cambiarle el color Y demás Pero pues oye Que ya que te cuesten Pavos y demás Y que por ejemplo Saquen más skins legendarias Simplemente haciendo eso Y que cada skin nueva Te cueste 2000 Pues no Quieras que no Pues no mola mucho Pero bueno Este pack No sé cuánto costará No sé si costará lo mismo 2000 O costará menos incluso Pero bueno También te traería Supongo el tema Del ala delta Que pues eso Es que sería El ala delta de olvido Que tiene Pero cambiado de color Al igual que el pico Pues sería el pico de omega Pero también cambiado de color Y la iluminación También cambiada de color A verde Si no me equivoco A verde o a rojo Ahora mismo no me acuerdo Porque es que la imagen La he visto antes Y es que con todas las cosas Que han pasado Es que para acordarme O sea Es que estoy flipando Es que esta partida Esta partida Está siendo buenísima Me he quedado flipando Y el otro No lo habrán matado Este de De casualidad Vale Entonces chicos Me tengo que ir ya Me tengo que ir ya A la zona Porque es que Fijaros Ya viene la tormenta Vale pues A ese tío No lo quiero picar mucho Mira Hay otro ahí detrás No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Que tiene a su izquierda uno No se ha dado cuenta Yo estoy flipando Ahora mismo Voy a construirme No vaya a ser que Me den por otro lado Madre de Dios Que me está pasando Ahora mismo Lo digo en serio Que me está pasando Ahora mismo 10 kills Es que sinceramente No lo voy a utilizar Así que Me voy a llevar unos minis Que me van a venir mejor Y había un tío aquí A ver Míralo Ahí está Editándose Por cierto Esto Lo que tenía el chaval Este no era mucho Vale vale Ese tiro Ese tiro la verdad Que ha sido bastante De advertencia Ha sido como Ten cuidado Que te voy a matar Pero bueno La tormenta La verdad que Si que hace mucho Porque en este caso En este caso Vamos a tener que avanzar Con la cosa De que este chaval Está aquí Entonces Ahora mismo Está uno En 200 Y otro Ahí abajo Hay que continuar Disparando Vale La he matado Lógicamente O sea Era Era un bocadillo Que le estábamos haciendo Pero impresionante Entonces Tiene ahora mismo Toda la posición Y toda la ventaja Voy a editar por aquí Como ha sabido Donde está Bien Vamos a recargar esto Calma No pasa nada Si morimos Vale Madre mía Me estoy construyendo Ahora mismo Fatal Me viene Pero que has hecho Compañero Pero que has hecho Me has regalado La victoria Pues ya está chicos 12 kills Acabamos aquí Con nuestro John Wick Y básicamente Eso es chicos Hasta el próximo vídeo Y pasaron por este vídeo Adiós